Desde hace ocho días el Deporte Blanco obtuvo el visto bueno para volver a las canchas en Santander, pero acorde con las normas se deben cumplir con unos protocolos y unas medidas específicas para poder ingresar a entrenar o jugar. La Liga Santandereana de Tenis tendrá un aforo máximo de 18 personas en las canchas ubicadas en la Unidad Deportiva Alfonso López en el horario de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y por espacio de una hora para uno o dos jugadores. En cada cancha puede haber un máximo de tres personas. El fin es contar con todos los alineamientos de bioseguridad, seguir todos los protocolos para mantener nuestra salud, la de ustedes y la de toda la comunidad santandereana. Un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador, al doctor Pedro Carrillo, a todas las autoridades que han hecho posible la reapertura de nuestro escenario deportivo para la práctica de nuestro hermoso deporte. Los esperamos a todos, están cordialmente invitados. Los deportistas deberán apartar su horario de manera virtual a través de los números de WhatsApp autorizados. El precio por jugador está entre 10.000 y 16.000, dependiendo del horario. Cabe resaltar que la Liga no recibirá dinero, la persona deberá hacer su pago en una cuenta designada por la Liga y presentar el comprobante a la hora de ingresar a la sede.